Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy voy a empezar con una serie de cursos para aprender a escribir pruebas usando el Framework Serenity BDD. En esta ocasión no vamos a usar Java, vamos a usar otro lenguaje que es Kotlin. ¿Listo? Este lenguaje también corre sobre la máquina virtual, por lo tanto vamos a necesitar primero claramente descargar el IDE IntelliJ, venimos a esta URL jetbrains.com, o simplemente podemos googlear, descargar IntelliJ y podemos trabajar con la versión Community, ¿listo? La descargan y hacen la instalación del IDE. Y otra cosa súper importante es la instalación del JDK, ¿listo? Vamos a imitar nomás estas dos cosas. Acá simplemente buscan Java, puede ser de una de las versiones 1.8 que es con la que estoy trabajando, ahí se aparece el link, y seleccionan la versión que más adapte a su sistema operativo. Es probable que les pida iniciar o iniciar sesión, si no tienen una cuenta en Oracle, la pueden crear, es gratuito, activan la cuenta y después ya podrían llevar a cabo la descarga del JDK. ¿Listo? Es súper sencillo, solamente vamos a necesitar esas dos cosas. Ahora bien, una vez que tengamos instalado y configurado nuestro Java, últimamente ya se hace solo, solamente tienen que verificar, escribir Java menos version, y ya deberían ver esto. Ahora bien, esta serie de videos que voy a hacer va a ser muy sencilla, voy a comenzar a mostrar algo muy básico, me he dado cuenta que en algunas ocasiones, por ejemplo la documentación de Serenity, casi siempre va un poco más avanzada, es un poco, para las personas que están aprendiendo, tiende a ser un poco confuso, e igualmente los cursos que he visto son algo avanzados, es más, los que yo he hecho son bastante avanzados, y a veces siento que las personas no pueden iniciar con esto. Entonces voy a comenzar primero a mostrar algo muy sencillo de cómo abrir el navegador, interactuar con las cajas de texto, hacer una automatización básica e irlo transformando. Pero mi principal foco, o el principal foco de esta serie de videos, es mostrarles de una manera muy sencilla cómo usar Serenity, usar todo el API que ofrece. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que Serenity es un framework, y a la vez este framework es un grupper sobre otras librerías que ya existen, como lo son Selenium WebDriver y Rezassure. Al usar Serenity, tenemos unas ventajas significativas sobre solamente usar Selenium, y es por ejemplo la parte de los reportes. También Serenity nos ofrece diferentes interfaces para tratar de modelar nuestra automatización usando el patrón Screenplay. Por lo tanto, mi recomendación sobre todo es usar este framework, ya que ofrece muchas más ventajas a si solamente usáramos como tal Selenium WebDriver.